Japón inició la descarga al océano del agua residual de la central nuclear de Fukushima. Antes de la puesta en marcha de la operación el jueves, una decena de personas se manifestaron junto a la planta y otro centenar en la sede del operador TEPCO en Tokio. La descarga de agua en el Pacífico es un paso importante para desmantelar la central, todavía muy peligrosa 12 años después de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Es como arrojar una bomba atómica al océano. Japón es el primer país del mundo que fue atacado con una bomba atómica y el primer ministro del país tomó esta decisión. Nunca lo podré tolerar, los pescadores se han opuesto a ello, nunca se han retractado de la oposición ni han comprendido el plan del gobierno. A pesar de ello el gobierno lo está imponiendo, lo que nunca es aceptable. Tres de los reactores de la central Fukushima Daiichi en el noreste de Japón se fusionaron después del fuerte terremoto y el tsunami que mataron a 18 mil personas en 2011. Desde entonces TEPCO ha recogido más de 1,3 millones de metros cúbicos almacenados en mil contenedores de acero, de agua contaminada de los refrigeradores, el subsuelo y de la lluvia. Según la empresa, su capacidad está al límite y necesita hacer espacio para quitar el combustible nuclear y los escombros de los reactores destruidos. Los pescadores siempre han estado en contra. Después de 12 años, por fin ven alguna posibilidad de poder pescar en la escala anterior. Pero una vez que se vierte el agua, sus esfuerzos se verán amenazados y tendrán que empezar desde cero, rascarse de nuevo. TEPCO asegura que este líquido se sometió a un tratamiento para eliminar todos los radioisótopos a excepción del tritio, que se encuentra en niveles inocuos y más bajos de los que liberan las centrales nucleares operativas. La mayoría de expertos y el OIEA respaldan este argumento, pero no todos coinciden. El grupo medioambiental Greenpeace aseguró que el proceso de tratamiento del agua es defectuoso y China y Rusia sugieren que el agua puede evaporarse y llegar a la atmósfera. China, Hong Kong y Macao prohibieron las importaciones alimentarias desde 10 de las 47 prefecturas japonesas e impusieron controles de radiación en el resto. Por el contrario, el gobierno surcoreano, que está estrechando lazos con Japón, no ha presentado objeciones a pesar de la preocupación y las protestas de algunos ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.